Sí, lo soy, lo soy. Ah, eres la mejor, cariño. Lo sabes, espléndida, sensual, con clase. Y absolutamente magnífica en la cama, amo. Sin duda, una de las diez mejores. Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo te lo diría? Llama a un taxi, por favor. Sí, señor. ¡Taxi! Mira, conozco a las mujeres, ¿sabes?